¡Miau! Bienvenido al taller del peluso andando Disculpen, me he estado enfermo No sé si me dio neumonía o qué me dio Pero me enfermé y pues como tengo bien delicada la garganta O sea, si ya tenía la voz media sensual La traigo más sensual Pero amigos, el tema de hoy Porque ya sé que me siguen molestando con un montón de preguntas ¡Ja, ja! Es broma Amigos, el tema de hoy es ¿Cuál es el fusible y cuál es el relevador del motoventilador de la Ford Courier de la primera? Ahora, este modelo 2000 sale sin lo que es la resistencia de abajo Esta no tiene otra resistencia Nada más va conectado con su relevador y su fusible Pero muchas veces en los diagramas que buscan no aparece el fusible Ok, para el modelo 2000 ya que aclaré para cuál es Porque cada una es diferente Y también el K es diferente y el S4 es diferente En cuestión que es lo mismo pero cambian dónde van los fusibles Para la Ford Courier sin lo que es la resistencia del motoventilador El fusible va a ser el 28, el F28 Aquí cuentas es 20 Desde donde está el diodo Bueno, está el sol, me está afectando para la grabación Este es 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 No, ya contaste mal peluso Y ya te estás haciendo bolas Sí, pégale al peluso Vámonos, este es el 20 Y este es el 35 Cavidad debe ser el 33, el fusible En el diagrama que manejan en internet Dice que este es sin uso Y que el del motoventilador y la bomba es el 28 Y ya saben que el peluso se graba todo Pero es falso Número uno Ahorita ya saben que si desconectan el motor El sensor de temperatura Eso se los dijo Peluso TV Se prende el motoventilador Ahí está girando Si yo le quito el fusible El El 33 El motoventilador se apaga Por eso ¿Qué hace el fusible? El fusible 33 No recuerdo si era positivo O era tierra Pero Se me hace que es positivo El que manda En el diagrama Marca que tú le pongas uno de 15 Pero el de 15 lo va a volar Y yo le puse uno de 30 Normalmente debe de llevar de 25 Pero no tenía de 25 Le puse el de 30 Y si se dan cuenta Ahí está funcionando Lo quito Y deja de funcionar Este fusible Es bien indispensable Porque si no No le va a llegar la alimentación Al 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 motoventilador Llega Señal de computadora Entra al relevador Y por aquí pasa la alimentación Acá Recuerden Ahora ¿Cómo está el relevador? El relevador Es este Este verde No es este Es este verde El que tenemos El que estoy agarrando Para que vean la posición Luego Luego Si yo lo quito También deja de funcionar Ahí está Dejó de funcionar Ahí sigue girando un poco Dejen que se pare Deja de funcionar Obvio Recuerden que siempre La computadora Es el que manda La alimentación La activación Del Este Del motoventilador Cavidades Ya las he mencionado Antes Ahorita no me acuerdo Y la neta Del planeta No me acuerdo Si manda positivo O negativo Por eso luego Hay que estar estudiando Las Los diagramas Pero por lo que me acuerdo Es tierra controlada Tierra controlada Chequenlo Pero si debe ser Tierra controlada No es tierra de chasis Por eso me acuerdo Que se los he dicho No es tierra de chasis Es tierra de computadora De la fuente Pero Ahí está el fusible Ahí está el fusible Si se dan cuenta Que a veces me cierra la garganta Pero bueno Y ya Si ponemos el sensor De temperatura El ST Se apaga Y ya Ahí está Para que vean Pelusos Pelusos Pelusinos Ahí está Igual Si quieres hacer la prueba Sacas el relevador Y si no Activa Recuerden que el puente Es de las patas grandes De las gordotas Sacas el relevador Y donde están las patas grandes Puenteas Y tiene que prender El motoventilador También Igual es Otra forma de probar Si está bueno el relevador O no Obvio que si no Prende con el relevador Y tú lo sacas Y lo puenteas Pues es que Está malo el relevador Pero bueno Pelusos Ahí está Igual Me han pedido Un montón de videos La verdad O sea No he tenido Ni humor Ahorita Para hacerlo Si aparte Tengo un montón Donde trabajo Porque No les puedo decir Donde trabajo Aparte Porque soy servidor Público Ahorita En este momento Una porra Para los servidores Públicos Pero bueno Ahí está Pelusos Yo los dejo Y este fue el video De cuál es el fusible De la Ford Courier De la primera Ford Courier Sin lo que es El termistor O la resistencia Reparamos todo Menos corazones rotos Nos vemos Adiós